Hemos venido y nos iremos igual, pero siempre estará en mí. Esos son los momentos que pasamos y saben, no importa dónde estás, si vienes o si vas. La vida es un camino, un camino para andar, no sé ya lo que esconder, no hay algo que decir, siempre será un amigo, el primero es saber, porque siempre estará feliz. Esos son los momentos que pasamos y saben, no importa dónde estás, si vienes o si vas.